Yo soy el calabuero, querema, 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 querema Yo soy el calabuero, querema, 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 querema Buscando la vacía, que es mi morena, la busco para las tardes Cosita buena, los alores ríos sin luz Y sigo para las encoyas, que he rado de playa Y sigo para las playas de todas las huellas que te has tú Medellisto por ausencia Y por suerte al mar, que el leño, llevo a boca de la ceniza Y no encuentro a mi morena Y sigo al boca de la ceniza Y no encuentro a mi morena Playa de playa Mi playerita Adonde tú vas Mi playerita ¿Por qué angúte te vas? Mi playerita Adonde tú vas Mi playerita Esta pública Este publicanoero se vomita Este publicanoero se vomita Este publicanoero se vomita ¡Ah! ¡Y este publicanoero se vomita! ¡Somebody dance with this band! Yo soy el canabuero que remarema, que remarema Buscando la vacía, que es mi morena La busco para darle, con su cabuela Yo diviso en alta mar, la espuma que dejo al palco Segura que sema, lleve a la mujer, siente que quiero tanto Segura que sema, lleve a la mujer, siente que quiero tanto Playa de clayera, mi playerita, ¿a dónde tú vas? Mi playerita ¿Con quién tú te vas? Mi playerita ¿A dónde tú vas? Mi playerita Este pobre canoero, se va a matar Este pobre canoero, se va a matar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Playa de clayera, mi playerita ¿A dónde tú vas? Mi playerita ¿Con quién tú te vas? Mi playerita ¿A dónde tú te vas? Mi playerita Este pobre canoero, se va a matar 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 Yo soy el canabuero, que rema, rema, que rema, rema Yo soy el canabuero, que rema, 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 rema Buscándola vacía, que es mi morena La busco cuando es tarde, con su cabuela Yo salgo del ir sin luz, y sigo para el sincoya Que ha dado de playa, playa de tona Oye, es que dejas tú, que te he listo por la salsa La estómaga del palco, seguro que te va a llevar la mujer Si te te quiero tanto, vuelvo a que te dice, dice limón Quiero mi vida tanta, playa de playa de playa de tona No te vas a Panamá, este pobre canabuero Le va a matar, 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 este pobre canabuero Gracias.